Aquí tenemos esta pistola lectora de código de barras Al principio la pistola no estaba cargando, no estaba arrancando Entonces ya se hizo como tal la reparación de esa parte No contamos con el cable original ni con el software para poder verificar como tal la lectura El reconocimiento del código de barras Pero vamos a hacer una prueba de que la pistola si puede leer el código Entonces vamos a energizarla Y ese pitido es que ya enciende el equipo como tal Y vamos a escanear este código que está acá Y ahí se ve el destello verde que reconoce como tal el código de barras Entonces ya vamos a enviarlo para que ellos puedan hacer las pruebas con el cable original allá